Foxy no me vengas con tus estupideces, tu jugo de mierda jamás superará a mi leche. Ja ja ja, no me hagas reír Bonnie, en serio crees que tu leche es mejor que mi jugo. Tu chiste barato ya paso de moda. Pues tu jugo jamás estuvo en la moda. Tu puta madre Bonnie, ¿hablas de mi madre o la tuya? Bonnie, ¿estás pensando lo mismo que yo, que tenemos que besarnos descontroladamente para romper la tensión? ¿Qué? No idiota, que si nuestros inventos son muy buenos por sí solos, y hace que combatamos tanto, tal vez para acabar con esto debamos unirlos, para crear un solo invento que destruya a todas las bebidas del mundo. ¿Ahora podemos besarnos? No. Hace millones de años nacieron dos marcas demasiado excitantes para este planeta, la leche marca con Egito y el jugo del zorrito, dos marcas que batallaron durante siglos para saber quién es la mejor, actualmente se dieron cuenta que su batalla nunca llevara nada. Entonces en vez de pelear decidieron unirse, crear una sola, un solo elemento que destruya a todas las marcas del mundo, que combine lo mejor de la sociedad. Señoras y señores, me honra presentarles ante ustedes... El licuado seminal. ¿Pero qué mierda es eso? Buena pregunta la re contra remil puta que te parió a rele descansaba porque sí. El licuado seminal es la unión de la leche marca con Egito y el jugo del zorrito, dando lugar al elemento más delicioso que haya existido jamás en toda la historia de la humanidad. Así es el licuado seminal tiene, 30 tipos de drogas diferentes, sudor de los pibes, semen de bone, leche de vaca, nesquik, azufre, hidróxido de mandioca, y la sangre de Kratos. Tiene millones de usos como por ejemplo, si estás cogiendo con tu hermanita y de la nada se larga a llorar porque le rompiste la columna vertebral, no te preocupes, solo dale el licuado seminal, no solo se olvidará del dolor, sino que en dos horas se desintegrará completamente así que no te preocuparás del cuerpo. Re útil para esas cosas cotidianas. No solo eso, si estás aburrido y te pinta ir al fondo del océano pacífico, entonces vas y te tiras al agua y cuando estás a 400 metros de profundidad te acordás que no respirás bajo el agua, no te agochentes. Solo toma anualmente el licuado seminal y automáticamente podrás respirar bajo el agua pero no respirar fuera del agua, así que cuando salga sea necesario volver a ingerir nuevamente el licuado por el recto. Lo más rico que hay. ¿Y si después de todas estas increíbles hazañas aún no nos crees? Pues escucha la opinión de nuestro comprador por excelencia, el huevo Kinder. Es la cosa más deliciosa que he probado en toda mi vida, desde que lo cago siento tomo si mi madre estuviera orgullosa de mí, aunque esté muy muerta. ¡Wow un huevito! ¡No! ¡Qué rico estuvo, hace rato que no como huevos que no sean los de Freddy! El licuado seminal. Solo disponible en la favela, o si no también en la zona más profunda del culo demonio. Che la concha de tu madre. No puedo pensar en comprar su producto sin que me digan los efectos secundarios. Bueno está bien, los efectos secundarios son, náuseas, si lo tomas más de 10 veces en una hora. Saliva ácida, si lo tomas más de 30 veces en una hora. El crecimiento de un tercer ojo, si lo tomas más de 70 veces en una hora. El crecimiento de un pene extra y un pene en caso de ser mujer, si lo tomas 90 veces en una hora. Atracción sexual a niños menores de 3 años, si tomas más de la mitad. Atracción sexual a fetos de canguros y reptiles, si tomas más de una bota. Enamoramiento del semen de conejos, si oles el producto. Ganas de meterse lo que sea por el ano, si miras el producto. Ver porno de enanos albinos con síndrome de Down, si miras este vídeo. Como país se inicia en 1871 al instaurarse el imperio alemán. Con anterioridad, lo que conocemos como Alemania fue una agrupación de estados en el marco del sacro imperio romano germánico, formado a partir de la división en 843 del imperio carolingio, fundado en el año 800 por Carlomano. A nada que ver. Total son efectitos, o sea efectos aceptables. Tienes razón, lo voy a comprar ya. Demonios, otra vez tuve ese sueño raro, me gustaría que hubiese pasado en la vida real. Siempre peleamos tanto, porque nunca unimos fuerzas y hicimos algo mejor. Somos tan estúpidos, me pregunto cómo estará él, cómo estarán todos. ¿Seguirán vivos? Oh, yo soy el único idiota que quedó atrapado aquí, ya no sé si esperar o tratar de matarme. Llego 5 meses esperando, ¿qué haría Freddy en esta situación? Ja ja, seguro preguntarse qué haría yo en esta situación, ja ja ja, ¿a quién engaño? Yo soy el más inteligente del grupo, me he venido a venir esto del principio. Me parece tan curiosa la actitud del Gran Fnaz al eliminarlo todo de golpe, ¿será que realmente fue él? ¿Como que tú fuiste quien eliminó todo? Claro que si mi estúpido amigo, ni siquiera tu gran amiguito pudo conmigo. Pero eso es imposible, tú eres una animación, la animación jamás puede matar al animador. Oh, así que sabes los conceptos de animador y animación, me sorprende viniendo de ti. Aunque no lo parezca a mí también me sorprendió, de hecho que lo haya podido matar es la razón del por qué ustedes siguen vivos. Ya veo, significa que el Gran Fnaz transfirió el poder del animador a uno de nosotros cuatro, entonces para evitar que lo descubramos usted nos encerró aquí. Eres más listo de lo que esperaba Bonnie, pero inevitablemente uno de ustedes tuvo alguna relación con el Gran Fnaz para haber tenido la transferencia, y si intento eliminarlo, rápidamente se dará cuenta que él, es el animador y... Podrá matarte. Y restaurar la vida de todos, cagando al completo tupla. Comenzaste a hablar en tercera persona, claramente tú no eres el animador, ahora quién será de los tres siguientes. Ah estoy muy aburrido, ¿qué carajos hago ahora?